... Solicitudes de ayuda que llegan hasta la red Bolivisión y nosotros acudimos al lugar. Héctor está en el domicilio de la señora Octavia, que tiene una historia por detrás sobre su salud... ...y el tema económico también, que tú nos vas a comenzar a contar esta historia de la señora que necesita ayuda urgente, Héctor. Ayuda urgente, bien tú lo has puntualizado, John, ¿cómo estás? Buenas noches, porque su historia es realmente bastante increíble. Porque voy a empezar con esto, aunque ustedes no lo crean, la señora en un momento estaba siendo velada... ...y despertó, porque claro, se la llevaron a su comunidad pensando de que ella iba prácticamente a fallecer... ...y es una historia, sí, increíble, pero está aquí, gracias a Dios, ella se ha recuperado. Y enseguida nos encontrarán los pormenores. Doña Octavia, gracias por acudir con sus amigas, con sus familiares al canal, ¿qué necesita? Buenas noches. Buenas noches a la población, mi nombre es Octavia Años Ramírez, yo tengo 34 años de edad. Me he enfermado con esta enfermedad de tuberculosis, meningitis. En 2018 me he enfermado, este año estamos dormidos, 25 años prácticamente. Yo les he abandonado a mis hijos, tengo dos hijos. Ellos a mí prácticamente solos. Ay, me estoy recuperando, pero necesito una cirugía de mi rodilla, del pie derecho. Doña Octavia, cuéntenos, hubo un momento... Ella, les cuento, John, es estudiante de derecho de cuarto año, pero se empezó a poner mal, empezó a desmayarse. Un día se desmaya y no recordó más lo que pasaba. ¿Es cierto que usted la velaron, Doña Octavia? Sí, me deshacenaron en el hospital general. Tenían que morirme, entonces de esa manera mis papás, yo soy un guenio, soy un chumamani. Me han llevado allá a enterrarme y de repente, ¿será que Dios me dio la vida? La segunda oportunidad de mi vida es recuperado. Mi hermana dice que me he levantado, de repente en el velorio. Sí, así es. Yo quiero mostrarles algo, si me permite, John, por favor. Muéstrenos sus rodillas, Doña Octavia. Doña Octavia no puede extender las rodillas completamente, porque el tiempo que ella estuvo hospitalizada se le han enquilosado. Eso que significa que sus articulaciones están prácticamente rígidas. Eso no le permite caminar y es por eso que está en una silla de ruedas. Su hijo mayor, el de 16 años, trabaja de albañil y claro, a veces creo que ni va al colegio. ¿Cuánto se necesita para la operación, Doña Octavia? Me ha dicho el médico, el especialista, que este pie derecho está, te necesito un implante, me dijo, porque mis cartílagos están bien dañados. Más o menos, ¿cuánto dinero es eso? Cuatro mil dólares, veintiocho mil volvían a ser yo. Veintiocho mil. Y más, más voy a necesitar incluso para la hospitalización, la internación, de la comida, todo, también cobrarse en el hospital. ¿Quién está manteniendo el hogar ahora? Yo nomás, mi hijo, mi hijo está trabajando, mi hijo es ayudante de albañil. ¿Y él con 16 años? Sí, mi hijito, para mantenerla, mi hijita. Necesitamos ayuda urgente, de verdad, John, porque la señora está justamente, aquí estamos en la zona de Alto Pacasa, es un poco lejos de Villa Copacabana, un poco más arriba. Y aquí está la señora, postrada en una cama, y los números telefónicos, y también el número de cuenta para ese pie de pantalla. De verdad que es una situación bien delicada por todo lo que ha atravesado, la meningitis, la tuberculosis. Imagínate llegar a ser hasta velada, John, porque no tiene ayuda, y tú me preguntarás, ¿dónde está el papá? Bueno, el papá prácticamente les ayuda a los chicos, pero como que viene, les da dinero y luego se va, y la mamá es acá la responsable. Bueno, dinero que no alcanza, en realidad, con seguridad, que da el papá como una especie de asistencia familiar, que no lo es, porque necesitan los hijos, y en este caso la señora Octavia, de una operación urgente. Tiene complicada el tema de la articulación de las rodillas, apelamos a usted, a que pueda colaborarnos. Usted tiene un número de cuenta ahí abajo, si lo puede anotar, sáquese una fotografía, para ayudar, siempre se lo digo, de 10 pesos, de 20 pesos, vamos a llegar al monto que necesita. Imagínese usted, una primera intervención, que según lo que hemos entendido, le va a costar 4 mil dólares, en una sola de las rodillas. Y por supuesto tiene que tratarse la otra también, pero solamente estamos hablando de la intervención, además de otros gastos que también se necesita. Ayúdenos, por favor, a usted le estamos pidiendo, ayúdenos a ayudar a la señora Octavia, que necesita con su urgencia, porque hay un jovencito de 16 años, que está manteniendo este hogar. Y lo hace de ayudante de Albañil. Héctor, con seguridad vamos a tener la respuesta y reacción inmediata de la gente que siempre nos ve y de buen corazón, para que podamos ayudar a la señora Octavia, que es la fe que ponemos en ustedes también.